Si amamos solamente a los que nos aman, hacemos simplemente lo que hace también la gente que no cree en Jesús. Nunca habríamos de excluir a nadie de nuestro amor, ya que esta es la señal distintiva de los seguidores de Jesús. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Que la misericordia de Dios esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este jueves 15 de junio del 2023. Con mucha fe y devoción, te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. A través de ella, pidamos para que seamos más discretos cuando ayudamos a la gente que se encuentra marginada y necesitada. Que aprendamos a percatarnos de las necesidades de la gente modesta, tímida y sencilla. Que el Señor nos dé la gracia de ser generosos de corazón y también generosos de manos. Pidamos por nuestras intenciones y las intenciones de todos los feligreses digitales que nos reunimos hoy a hacer oración ante la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia, la paz y el amor de la Divina Misericordia estén contigo. Te invito para que recemos estos momentos tan maravillosos junto a la Divina Misericordia. Vamos a pedirle por las intenciones que ya hemos escuchado y también por aquellas que están en tu corazón. Y si necesitas más oración, escribe por favor tus intenciones en los comentarios. Ahora sí, vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha por favor esta coronilla que hago en honor de ti y atiende a mis súplicas. Amén. Acto de contricción, Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda, propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Dios mío, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divina Misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida, y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante, y si miras que me caigo, rescátame, Divina Misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante, con gracia, fe y devoción. Amén. 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y el alma y el alma y el alma. Y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Yo soy el Padre Sergio. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Ojalá y nunca te canses de rezar esta bellísima coronilla. Amén. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones a todos y que Dios me los cuide. Gracias de todo corazón, querido Fedigrés Digital, por haberme acompañado en esta video reflexión. Estoy aquí con mi patrono San Pablo. Sabes que pertenezco a la sociedad de San Pablo, ¿verdad? Si por allí hay algún joven, alguna joven que quiera seguir al Señor, no se olvide. Mándeme un mensaje de WhatsApp. Venga al seminario, uno, dos, tres días, totalmente de manera gratuita, para que vean cómo vivimos los sacerdotes e igual que se animan a decirle sí al Señor. Así es que ya saben, jóvenes, los estamos esperando. Igualmente, yo les voy a preparar un rico desayuno, comida y cena. Que Dios me los bendiga y los espero aquí en su casa. Adiós.